Ahí le va para todas mis malandras No, 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 mejor no Mejor pa' mis chacalosas A ver ven tú, no, mejor tú, mejor tú Échame las patitas, mija Ahora que tú te has ido, duermo tranquilo todas las noches Ahora que ya estoy libre, despierto, alegre, sin tus reproches Ahora que tú te has ido, vivo en la vida como yo quiera Ahora que ya estoy libre, vivo dichoso como antes era No me interesa saber si estás y vienes o va No tengo celos míos, la niña, la niña, ese sin hombre que estaba acabando con toda mi vida No me interesa saber si estás y vienes o va Tú ya no sé cómo yo no me extraño, tú tienes la culpa por tanto, se caña a tu pata es mentira Si vieras cuánto ha cambiado, ya no es lo mismo Te doy la gracia sinceramente porque te has ido Si vieras cuánto ha cambiado sin tu presencia Ahora río, vivo la vida a mi conveniencia No me arrepiento del ayer, una experiencia y al final Le abrí los ojos para ver que tengo mucho más que dar Y me gasto cosas para hacer, no me estorbabas nada más Y ahora soy libre, y ahora soy libre Dios quiere que nunca, 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 que nunca Vuelva Y eso va para mi compa Julio Montoya y su banda La Teñita ¡Ay, ay, ay! ¡Arreo, Morelia, Pérez! Si vieras cuánto ha cambiado, ya no es lo mismo Te doy la gracia sinceramente porque te has ido Si vieras cuánto ha cambiado sin tu presencia Ahora río, vivo la vida a mi conveniencia No me interesa saber si estás y bien eso va No tengo celos, ni duda, ni nada, ni la sentidumbre que estaba acabando con toda mi vida No me interesa saber si estás y bien eso va Cuando ya no es lo mismo, yo no te extraño, tú tienes la culpa Por tanto, se ganan por tantas mentiras Y por tantas mentiras Y por tantas mentiras Y por tantas mentiras